Así el carro en neutral y apagado No sé si puedan ver, pero si es hacia arriba O sea, ¿realmente el carro está subiendo? Existen algunos lugares llenos de incertidumbre y magia que tras el paso de los años se han convertido en verdaderos misterios sin resolver El día de hoy me vas a acompañar a descubrir qué es lo que sucede en uno de los lugares más enigmáticos de México que llaman La Zona Mágica Hola, yo soy Beto Pasillas Y desde niño he escuchado muchos mitos como pie grande, la zona del silencio o que si te comes una semilla nace una planta en tu estómago Así que decidí hacer este show para descubrir si lo que dicen será real Si te subes a tu coche y conduces 3 horas al sur de Guadalajara prepárate, porque estás en la zona mágica de Comala y seguramente cosas extrañas te van a suceder Hay un fenómeno paranormal que sucede en este lugar que se supone no tiene explicación ni lógica y decidí averiguarlo por mí mismo El día de hoy vine a uno de los lugares más enigmáticos de México Este tramo de calle se llama La Zona Mágica y la leyenda dice que hay una fuerza magnética tan grande que los carros, aunque estén apagados y en neutral, pueden subir una pendiente Hay varios fenómenos inexplicables que cuentan por aquí Estoy muy emocionado de que llevamos la experiencia y veamos qué tan mágica es esta zona Decidí que lo primero que tenía que hacer era platicar con personas que vivieran cerca de la zona Y es así como conocí a la señora Ángela quien me contó sobre las diferentes leyendas que le dan vida a este lugar Pues hay varias versiones Una de ellas, la primera, que es la más antigua que son que los chamanes caminan en el tiempo de ginocio Se dicen de blanco y caminan sobre la carretera para purificarse como lo hacen en las ruinas allá en México en las grandes pirámides Después del ritual salen y se van al Temazcal Ahí termina pues lo que es la ceremonia Esa es una de las versiones posiblemente las más antiguas Y ya las más nuevas que son ya cuando sale la carretera que vienen los topógrafos que dicen que es un accidente de carretera Para mí, que no he estudiado, que no sé, pero que está comprobado es una ilusión óptica Que lo que se ve bajada es subida Lo que subida es bajada y es comprobada con el agua sobre todo porque es la que no miente O puedes probar con cualquier cosa que ruede como una pelota, como una manzana Incluso con tu coche que tienes tus cuatro ruedas que lo pone neutral y se viene contrario de lo que se ve Con lo que me contó la señora Ángela ahora me tocaba a mí hacer pruebas para ver qué tan real es esta fuente energética y por qué es que ocurre este extraño fenómeno Vamos a un experimento, ¿ok? Vamos a llamar a este Beto como Beto número uno y a este otro Beto como Beto número dos Beto número uno está en la zona más baja y Beto número dos está en la zona más alta Se supone que cualquier objeto que ruede extrañamente va a subir la pendiente del punto A al punto B Este es el extraño fenómeno que sucede aquí Traje mi detector de magnetismo que ya he usado antes Ustedes ya lo han visto porque dicen que aquí hay mucho magnetismo y es lo que causa que los carros suban que las pelotas se muevan Entonces yo creo que hay que hacer la prueba con el detector de magnetismo Vamos a ver Definitivamente el detector sí mostraba algo de actividad magnética en este lugar aunque en mi opinión no era algo bastante notorio Decidí hacer las pruebas que la señora Ángela me dijo y empecé con una botella de agua que efectivamente, como podemos ver sí pasó la prueba y extrañamente la botella se iba hacia arriba El segundo experimento lo hice con esta pequeña pelota y también rodaba hacia arriba De repente vi que llegó una familia con la curiosidad de vivir la experiencia de la zona mágica así que me acerqué a ellos a platicar y ver si habían escuchado alguna leyenda o sabían algo misterioso Estamos en la zona mágica Todo inclusive también el reloj los que traen manecillas de reloj que se puede checar que alteran manecillas Pues hace mucho tiempo decían que era por eso que porque es una zona magnética estamos muy cerquitas del volcán de Colima y juega también un papel muy importante pienso lo que más acierto es eso que es como un campo magnético lo que hay aquí Platicando con ellas que son habitantes de esta zona aprendí que tienen muchísimo entusiasmo cuando se trata de hablar de este lugar Hola, muy buenas tardes como sabes nos encontramos en un pueblo en un riconcito de Comala y aquí cuenta la leyenda aquí comienzas a respirar lo que es aquí se respira el miedo Creo que queda claro que este es un lugar especial hay mucho misticismo muchas personas han venido a presenciarlo y yo claramente solo vine a una cosa Muy bien, ok ahora si ya llegó el momento de probar este fenómeno inexplicable voy a poner mi carro neutral aquí está neutral y también ahí está neutral apúntele bien, apúntele bien y así el carro es neutral y apagado si se está moviendo si se está moviendo vean si se está moviendo poco a poco cada vez más cada vez más ¿qué está pasando? no sé si puedan ver pero si es hacia arriba o sea realmente el carro está subiendo si funcionó decidí hacer la prueba varias veces y en todas obtuve el mismo resultado inclusive una vez decidí salirme del auto para que vieran que el carro por sí solo apagado se movía y se iba hacia arriba ya escuchamos a gente decir que es una ilusión óptica otros que es una fuerza magnética y otros que creen en la magia pero tú sabes muy bien que mi misión aquí es descifrar más a fondo por eso llegó el momento de despedirnos de esta bella ciudad de Comala de la cual nos llevamos un gran misterio por resolver y así Fabrizio y yo nos vamos de regreso a Monterrey muy comprometidos con esta tarea ok estuve pensando mucho en qué es lo que pasa en la zona mágica y tengo varias teorías y ahorita te voy a contar una ok justo aquí preparé mi propia zona mágica por así decirlo con esta cartulina que es la pendiente y aquí hice una montañita con mis libros lucernadas en las venas que lo puedes comprar si quieres te dejo el link en la descripción todos van firmados directito a tu casa y tengo este objeto que va a simular al carro o la pelota que se mueve hacia arriba que se mueve la pendiente en la zona mágica ve lo que va a suceder cuando yo lo pongo aquí y la suelto ¿viste? ahí voy otra vez ok esta no es una mesa mágica pero te voy a decir qué es lo que sucede y creo que es una de las teorías de lo que puede estar sucediendo en la zona mágica para que algo se mueva hacia arriba tiene que haber una entrada de energía pero como puedes ver aquí yo no meto energía solamente lo suelto y se sube y la teoría nos dice que el centro de masa de esta rueda debe estar justo aquí en el centro entonces cuando yo la libero y sube la pendiente el centro de masa pasa de estar de un nivel abajo a un nivel arriba ahí se puede decir que si está subiendo pero que pasaría si te digo que realmente el centro de masa no está aquí en el centro si no está aquí yo le puse dos tornillos un poco pesados para que el centro de masa estuviera aquí y cuando yo la suelte y suba realmente no está subiendo porque el centro de masa bajó así que se puede decir que está cayendo aunque el objeto sube la pendiente el centro de masa baja como te dije estas son las teorías que se me ocurrieron pero creo que estoy muy equivocado porque tengo otra teoría que te quiero enseñar vamos por allá mi segunda teoría es que el fenómeno de la zona mágica es una ilusión óptica y te lo quisiera representar con varios ejemplos ok por ejemplo aquí tus ojos te dicen que el agua está en contra de la fuerza de gravedad y está subiendo cuando la realidad es que la ventana está inclinada y el agua está cayendo miren lo que va a pasar voy a poner aquí la bola lo voy a aventar para allá miren lo que sucede ahora este ejemplo que te estoy mostrando aquí no tiene lógica o no al menos en el planeta tierra y con su gravedad y aunque no tiene sentido que la pelota suba en este video está sucediendo y lo estás viendo por último te quiero mostrar esta mesa de billar que parece ser mágica ya que las bolas se mueven por sí solas pero vamos a regresarnos porque quiero que veamos esta misma acción desde el ángulo real ahora si ves como la mesa y todo el cuarto está inclinado inclusive está el ejemplo de Álvaro que se le dificulta muchísimo poder subir las ilusiones ópticas ocurren cuando nuestro cerebro y nuestros ojos intentan comunicarse entre sí en un lenguaje sencillo pero la interpretación se confunde un poco yo no lo sabía pero justo antes de llegar a la zona mágica ya alguien me había contado que su teoría era que este fenómeno es simplemente una ilusión óptica para mí que no he estudiado que no sé pero que está comprobado es una ilusión óptica que lo que se ve bajada es subida lo que subida es bajada en mi opinión por ahora no hay una sola respuesta sobre lo que sucede en este lugar sea una ilusión magnetismo o una anomalía gravitacional no se puede negar que es fascinante escuchar las diferentes versiones y nada me haría más feliz que saber tu opinión por favor en los comentarios dime cuál es tu opinión sobre este lugar enigmático llamado la zona mágica de la zona mágica no se pate el virus Gracias por ver el video.